Y te le pusimos, ¿eh? Bueno, vamos a recibir a Nayi Vega, que es de Formosa Capital, jugadora de volei del primer equipo de volei de River Play. ¡Epa! Ex-jugadora de San Lorenzo de Almagro. Ella vino en el 2019 a jugar a San Lorenzo y se vino a River. Se dio cuenta que tenía que estar en River. Dos equipos grandes. Exactamente. No, uno. ¡Epa! El más grande... No, no la comprometas ella que jugó a San Lorenzo también. Pero yo era River, lo olvidás. Está perfecto. Pero soy en San River. Espectacular, entonces. Ahí está. Se fue de su casa para jugar al volei a los 14 años, a San Guillermo Santa Fe. De ahí pasó a Córdoba, en Freire. Y fue mejor armadora de Argentina en el 2015, mejor sacadora de Argentina en el 2017-18. Le damos la bienvenida a Nayi Vega. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, por suerte. ¿Qué tal, Nayi? Buenas noches. Tenemos una gran jugadora de volei armadora. Ella nos va a contar un poquito cómo viene River en volei. Y después te vamos a hacer algunas preguntitas de River. Pero en realidad queremos saber cómo viene el volei. Cómo ves al equipo. Sé que el otro día le ganaron a Belés 3-2 en un partido bárbaro que te prometí. Y no fui. Voy a ir al próximo. ¿Y cómo está la chance de clasificar? Mirá, el próximo es en La Plata, si querés ir. Bueno, con un viajecito. ¿Cuántos son? 50 kilómetros, más o menos. Sí, juegues a la noche, dijiste, ¿no? ¿Cuándo juegan? ¿Cuándo juegan? Juegamos este jueves a las 21.30 en Banco Provincia de La Plata. Contra Banco Provincia de La Plata. Bien. Y contanos cómo viene el tema del volei en la clasificación y eso. Venimos bien. Ahora este es un torneo como preparatorio, por decirlo así, para el torneo oficial del Metropolitano. Esto se llama la Copa. O sea, esto es un torneo metro, se podría llamar así, donde estamos jugando ocho equipos nada más. Y ahora estamos, si ganamos el partido del jueves, clasificamos segunda. Y nos enfrentaríamos contra Boca en semifinales. ¡Apa! Se adelanta la Copa de Libertadores. Ya que estaban hablando antes de los Libertadores, nosotros vamos a hacer la previa. ¿Y esto con Boca es ida y vuelta? No, es solamente ida y jugaríamos en la Boca. ¡Apa! Toda la presión ahí de la gente de Boca, ¿no? Hermoso. ¿Y se escucha la presión? ¿Vos que te gusta eso de la presión y demás, que nos contabas el otro día? A mí me encanta jugar con público. Yo creo que no hay cosa más linda. Va a sonar muy gallina el comentario. No hay cosa más linda que ganar la Boca en su cancha. Sí, me imagino, ¿no? Esa alegría, esa pasión de ver a los hinchas enojados, con bronca, y vos sacándose, reluciando tu cara, diciendo, ¡les gané! Sí, sí, es hermoso. El punto a punto se grita más, se vive más. ¿Escuchás lo que pasa alrededor o estás concentradísima en el partido, pelota a pelota? No, mira, yo me concentro mucho, pero igual sigo escuchando absolutamente todo. Es más, o sea, como que me concentro un poco más así. Si estoy demasiado metida en lo mío y no escucho al resto, es como que no sé si me salen muy bien las cosas. Me gusta saber qué dice el alrededor. Bien, y como dice el fútbol paso a paso, como decía un técnico conocido, ¿qué posibilidades tienen el jueves de ganar allá en La Plata para poder jugar con Boca? Ya es Boca el rival, si es que pasan la plata. Si pasamos la plata, directamente es Boca. Tenemos muchas chances, tenemos que jugar muy ordenadas, es un equipo. O sea, el equipo con el que vamos a jugar tiene mucha defensa, va a devolver la pelota mucho tiempo. O sea, todo el tiempo va a devolver la pelota, va a ser muy ágil el juego, así que vamos a ver. Mientras que nosotros estemos ordenadas y no nos desesperemos en ese ida y vuelta, creo que no me gusta decir que tenemos ganado el partido, porque no quiero adelantar nada menos bufarla. Tenemos muchas chances de ganar. Me encantó, me encantó la actitud que tienen ahí, ¿no? Como que muchas veces pedimos en otro tipo de deportes, sea el fútbol, esa garra, ¿no? De River Platense y la veo en ahí, me da esa tranquilidad como, fue la guerra. Sí, te da toda la esperanza. No, terrible. Toda la esperanza. Te vas a sacar un poquito del volei. El tipo es tirano, te vas a sacar un poquito del volei. Y te queremos hacer algunas preguntas de River, en realidad. Tres preguntitas. La primera es, ¿por qué te hiciste hincha de River o quién te hizo hincha de River? Mirá, es muy graciosa. O sea, toda mi familia es de Boca, menos mi mamá y mi tía. Y nada, y antes yo, claramente por familia, era hincha de Boca. Y hace tres, cuatro años, un poco más, soy hincha de River. Ya en la Libertadores 2018, ya tiraba más para River, pero bueno, no podía decir que tiraba para River. Pero sí. O sea que se cambió hace cuatro años. Es raro, ¿no? Escuchar, era de Boca y me hice de River. O sea, ¿qué decisión sabe, Walte? Te felicito. En realidad, es que realmente no era hincha de Boca, porque no tenía ni idea de quién jugaba. Tampoco sentía empatía por el equipo. No me llamaba la atención ver los partidos. En cambio, con River ahora no me puedo perder un partido. Y la verdad que sufro igual que sufro que pueden llegar a subir los jugadores. ¿Vas a la cancha habitualmente a ver algún partido de River, el fútbol? Sí, sí, cuando puedo, cuando coinciden, sí. Bien. Sí, sí, sí. ¿Vos hiciste alguna persona hincha de River que vos hayas hecho en tu vida o no? No, creo que no. O que hayas convencido. Es que es muy difícil. O sea, cuando hay un hincha de Boca muy de Boca, es muy complicado cambiarlo. Bien. Muy complicado. Bien, igual que de River. Igual que de River. Pero bueno, un poquito charlando el tema, ahora seguimos, de volei. Los felicito porque, bueno, el volei de River sigue en expansión, sigue creciendo. Y hoy me reía porque estaba charlando con la coordinadora del Deporte Federado de River. Y le dijimos, hoy sacamos a Nahí, que me dice, una genia, macanudísima. Estuvo en el Garrahan la semana pasada. Sí, estuvo. Habló maravilla de vos, prácticamente. Sí, sí, una genia. Yo estuve en el Garrahan también y di una charla, le dieron la palabra a ella y a otra jugadora y a un coordinador ahí también de River. Fuimos por agrupacionales y di una charla motivacional esta piba que es una maravilla. Chapo. Con 22 años, una maravilla. Me encantó. Aparte, es alumna de periodismo deportivo en River, en primer año. Está estudiando periodista deportiva, colega. Exacto. Me encantó. Exacto, exacto. Sabés de todos los deportes. O estás estudiando para saber de casi todas las disciplinas. Claro. Estoy estudiando para poder saber de casi todo. Me gusta claramente más el volei y estoy más enterada de esa parte. Pero bueno, trato de ir llevando todos los deportes como pueda. Bien, bien. Bien. Bueno, vamos a hacer una última pregunta antes de perderla. ¿Cuál es tu sueño de acá al futuro de River o del volei de River o tuyo en River? Tu sueño a pocos años de acá en más. Un sueño que tengas vos. Primero quiero salir... Sí, claramente. Lo primero que quiero es salir campeona con River. Copa Metropolitana primero. Y después lo mejor sería salir campeona de la liga con River. Creo que estamos en proceso para eso y espero que se dé en el corto lapso de tiempo. Bueno. Pero sin duda salir campeón. Bueno, es un deseo, me imagino, que ser campeón de tu equipo, de tus sueños, es algo increíble. La otra vez sacamos al intendente de Magdalena, que un poquito nos comentó que tal vez se pueda estar trabajando el volei femenino con Magdalena. Así que hay que estar atentos porque la idea era de ser locales allá. Te lo digo porque lo sacamos en vivo y dijo que había negociaciones. Mira, no sabía nada. No, no, pero lo sacamos en la radio, te lo digo, para que sepas. ¿Cómo te ves? Me diste una gran presencia. Puede ser, así que estate atenta. Que dijeron que estaban en negociaciones para que el volei femenino pueda ser local en otro lugar con todo eso que generaría, ¿no? Se nos van ahí para Magdalena. Se van todas para Magdalena, se quedan a vivir allá. Así que no está confirmado, pero el intendente nos dijo cómo que estaban en tratativas. Así que también estar atento con eso. Así que... Qué primicia que le diste. No, espectacular. No lo sabía. Todo se acepta, la verdad. Mirá, mirá. Así que bueno, quiere ser campeón en el Metropolitano, quiere triunfar en River. Y en la Liga. Todo. En la Liga y buena periodista deportiva. Completita. Y deportista de River. Me encantó. Yo realmente, realmente, mi sueño realmente es terminar haciendo el seminario que hicieron las figuras de River. Me encantaría hacer una de esas figuras. ¿Te gustó el seminario conducido por...? Claro, que es tipo una clínica deportiva. Muy bueno, muy bueno. Buen conductor. Bueno. Pablito, estuviste... Estuviste ayer en un seminario con Leoponcio. Presentador de agrupacionales. Con Coti, ¿eh? Con Coti que la hacemos de maravillas también. Espectacular. Muy lindo el seminario, estuvo Leoponcio, estuvo una ex Leona, estuvo el Chori Domínguez, estuvo Pablo Negro, el psicólogo. Estuvieron todos. Estuvo Bárbara. Así que bueno, Anaí, sabemos que estabas entrenando, estabas jugando o algo y te corriste. Te agradecemos. Genia. El haber estado. Bueno, estamos en contacto y te vamos a seguir. Hay que ganar, hay que ir a la plata entonces y vamos contra boca. A la plata ganamos. En la plata ganamos. Y después sí. Perfecto. Vamos a conseguir. Dos mi palabra, Don Or. Si pasás la plata, vamos contra boca. Exacto. Vamos a boca. Se juega la cancha a boca. Sí, confirmado. Pero ganás la plata. Listo. Buena palabra. Sale por pasión River. Te prometo que está en todas las redes sociales River-Boca en la final. Así que te lo prometo. Listo. Perfecto. Pero comprometete vos a ganar en la plata. Sí, sí. No, sin duda. Viene tu parte y la de tus compañeras, obviamente. Nosotras nos comprometemos, pero tienen que estar el domingo. Tienen que estar el domingo. Tienen que estar en la semifinal contra boca. Estamos. Hay palabra de honor acá, así que quedate tranquila. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, te mandamos un beso grande. Gracias por habernos atendido y estamos en contacto. Dale. Bueno, Anaí, te mandamos un beso y lo mejor. Lo mejor, ¿eh? Gracias. Bueno, tuvimos a Anaí Vega, jugadora de volei femenino de River Play. Tinta de Hani Gracias por ver el video.